Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oye, ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Es que hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero sudarte a veces despacito Firmo las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, favoritos baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esta bebé está danciendo de mi bamba Me cueva de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto de amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Creo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que tu belleza es un rompecabezas Pero pa' montar aquí tengo una pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero estudiarte a veces despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, bebé Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una pella en Puerto Rico Hasta que las olas gritan Para que mis hechos se queden contigo Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, bebé Despacito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito